Hoy me enteré por la mañana a través de la Contraloría. La verdad pues me da tristeza que administraciones dejemos o demos pauta para ese tipo de afectación tributaria. Lo que a mí respecto ahorita tengo bastante cuidado de que no vayamos a caer en ese mismo ejercicio, con mucha responsabilidad lo digo. Las investigaciones a las que usted se refiere estarán en manos a través del SAT o de la misma Contraloría. Yo estaré dispuesto para dar cualquier información que se me solicite, pero más atento a que no pase eso en esta administración. Tenemos una alianza con el SAT para estar verificando ese tipo de trámite cuando da la factura y tenemos en línea un chequeo de tal manera que garanticemos que una factura cuando es apócrifa vote inmediatamente antes de ser pagada o algo. Todo, todo lo estamos pasando por el Comité de Adquisiciones, que ya ustedes saben cómo está conformado, porque queremos darle transparencia, queremos hacer buen uso de los recursos y a través del comité es lo más apropiado y lo más indicado. Pero además, esta administración está abierta para cualquier situación que por el área de transparencia se quiera informar que haya alguna duda. Es de mi gran interés que todo se vea con esa transparencia y de no ser así, señalarlo inmediatamente.